Hemos conocido su candidatura a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, pero poco se sabe de usted, al menos en el ámbito público, don Mario. ¿Por qué aspira a este importante cargo dentro del COSEP? Bueno, COSEP está atravesando por un momento enmarcado en la crisis nacional de Nicaragua que venimos acarreando desde hace un par de un años, al mismo tiempo la crisis de la pandemia. Y por otro lado, esta elección de presidente que se celebra de acuerdo a la última reforma de estatutos cada tres años marca una enorme oportunidad para COSEP de renovarse. Yo propongo ser un candidato de renovación, un candidato que lidere no solamente propuestas de renovación en COSEP, sino que también tratar de apuntar a un futuro COSEP en un ambiente moderno bajo nuevas reglas de gobernanza que nos ayuden a evolucionar de manera virtuosa a un COSEP más adaptado a estos tiempos modernos. Precisamente, no solamente porque la situación lo demanda, sino que también porque debemos de cambiar para mejorar y adaptarnos a la crisis que nosotros estamos viviendo. Yo soy un empresario que tengo 40 años de vida profesional, tengo un ejercicio profesional como ingeniero y tengo un ejercicio empresarial como empresario y recientemente he dejado la parte ejecutiva de mis empresas para dedicarme más a la gremialidad. Fui vicepresidente de Anifoda por cuatro años y recientemente fui electo presidente de Anifoda a inicios de este año y esta vez me he postulado para COSEP para formar parte de una nueva corriente de cambio que tanto necesita COSEP y tanto necesita Nicaragua. Dar un ejemplo de democracia en nuestra organización interna para marcar un punto de partida de una renovación democrática en todo el país. Don Mario, en este contexto sociopolítico que vive en nuestro país, el gobierno acusa a los empresarios y justamente al COSEP de ser golpistas, de financiar el golpe de Estado, el supuesto golpe de Estado en Nicaragua. Si usted llegara a la silla presidencial del COSEP, ¿cómo trataría de lidiar con este tipo de acusaciones frontales que hace el gobierno contra la cúpula empresarial nicaragüense? Yo recuerdo en los ochentas cuando a Jorge Salazar lo amenazaron diciendo que si, como fue que le dijo, los empresarios deberían irse para Miami o que tomen las armas y Jorge Salazar contestó, ni nos vamos a Miami, ni nos sometemos y si nos vamos a la montaña es a producir divisas para este país. Y eso es lo que sabemos hacer los empresarios. Nosotros somos los que producimos la riqueza y el crecimiento económico del cual ha gozado Nicaragua. Y en este particular nosotros atendemos nuestros deberes, nuestros deberes y nuestro compromiso de crear riqueza, de crear beneficios, de crear empleos y además de rendir los tributos a la sociedad a través de nuestros impuestos para sostener el sector público. Hoy día que Nicaragua recibe mucho menos ayuda de los organismos multilaterales, que recibimos mucho menos ayuda a través de donaciones. Somos el sector privado los que estamos sosteniendo al sector público. Y eso es lo que nosotros sabemos hacer, trabajar y producir, generar empleo, cuidar nuestras empresas y cuidar a nuestros colaboradores. Pero ¿cómo hacer entender eso al gobierno, don Mario, en este contexto? ¿Usted buscaría algún tipo de acercamiento o negociación? En Nicaragua lo que está pasando en este momento es que estamos en una coyuntura tanto económica como política en medio de una crisis que busca una salida. Y esa salida, sepa, ha sido claro en nuestras posiciones que esa salida política se debe dar a través de la recuperación de las libertades fundamentales consignadas en nuestra constitución política. De las libertades que nosotros logramos negociar en la mesa de negociación en el diálogo en marzo de 2019. COSEP ha estado esperando a que los nicaragüenses recuperemos ese tipo de libertades para poder dialogar. ¿Cómo vamos a dialogar, verdad, si no se han cumplido con esos acuerdos? Nosotros no podemos menos que recurrir a lo que tenemos a nuestro alcance a través de los medios como tu canal para poder demandar nuestros derechos. La empresa privada está cumpliendo con sus deberes. ¿Dónde están nuestros derechos? Nuestros derechos están consignados en la constitución. Nuestros derechos están consignados en los acuerdos firmados en marzo de 2019. Nuestros derechos están a través de la necesidad que tienen todas nuestras cámaras de reclamar sus derechos con las instituciones que hoy día nos han dado la espalda. Nosotros estamos en una posición de exigir nuestros derechos y eso debe ser respetado. Y debe ser visto con buenos ojos por todo, porque estamos cumpliendo con nuestros deberes. Don Mario, ¿usted estaría dispuesto a sufrir represalias de parte de las autoridades como ha venido haciendo contra los empresarios que demandan justicia, libertad, democracia y el respeto a la institucionalidad en nuestro país? Y me refiero porque hemos visto que han habido invasiones de propiedades, tomas de tierras o persecución a través de las instituciones del Estado contra las empresas. Yo creo que el reclamo de derechos no pasa por recibir ese tipo de represalias y nadie las anda buscando. Nicaragua necesita con ansias llegar a un modelo de paz. Nicaragua necesita con ansias la búsqueda de una salida, no solamente una salida económica, que nos venga a aliviar la enorme carga que tiene el ciudadano en general, producto de la crisis de 2018 y producto de la crisis de la pandemia. Es importante que nosotros consideremos que con represalias no vamos a lograr ningún resultado. El uso de la fuerza, el uso del castigo no logra los resultados que queremos. Nicaragua ansia un modelo de libertad y un modelo de paz. Ahora, don Mario, ¿cómo valora usted la gestión que ha hecho José Adán Aguerri a lo largo de estos últimos años al frente del COSEP? ¿Y qué mejoraría de la gestión que hizo José Adán si usted llega a la presidencia del COSEP? Nosotros, los empresarios, durante los últimos 30 años, a partir del cambio que se dio en 1990, todos nos pusimos a trabajar. Mucha gente regresó a Nicaragua del exilio, abrió empresas que hoy no solamente han generado más crecimiento económico, sino que también han generado mucho empleo. A partir de abril de 2018 hemos perdido demasiado, hemos perdido empresas, hemos perdido empleo. COSEP ha tratado de jugar un rol previo al 2018 y posterior al 2018. Y hemos tenido que ejecutar y actuar conforme a las circunstancias del momento. COSEP ha tratado de impulsar el desarrollo económico de Nicaragua y el costo que tuvo, fue que las cámaras perdieron mucha beligerancia y el costo que tuvimos es de que Nicaragua vio ir perdiendo sus libertades, la institucionalidad, los entes reguladores del gobierno al servicio de todos nosotros. Eso se vino perdiendo y es un costo que nosotros lamentamos mucho haber perdido. Hoy día hay que retomar eso y trabajar en pro de recuperar esa institucionalidad que es muy importante para que el ejercicio de negocios de Nicaragua se recupere. Nicaragua ha perdido clima de negocio. Es necesario recuperarlo para poder retomar la inversión extranjera que se ha venido a pique, la inversión privada que también se ha venido a pique. Necesitamos una salida, necesitamos mejorar el clima de negocio, necesitamos recuperar reglas claras de competencia para que podamos volver a tener crecimiento en la inversión. ¿Retomaría usted el supuesto modelo de diálogo y consenso que se creó cuando Ortega llegó a la presidencia con los empresarios, don Mario? Con la oportunidad que tenemos ahorita en este cambio de elecciones, se abre una enorme oportunidad de generar cambios a lo interno de COSEP en varios ejes que tienen que ver en su gobernabilidad. Una descentralización de muchas de las funciones, de los objetivos que tiene COSEP para que podamos abrir la participación de COSEP a más personas de forma que podamos tener más balance con esa descentralización. No solamente tener roles a nivel de la presidencia de COSEP, sino de su cuerpo ejecutivo. COSEP necesita más sostenibilidad para que podamos prepararnos para una nueva era de rotación de presidentes de COSEP y poder tener una fila de líderes haciendo fila para que podamos rotar, podamos rotar y que en cada rotación haya nuevas ideas. También estamos por la recuperación de la autonomía de todas las cámaras de COSEP, de las 26 cámaras que tiene COSEP, para que puedan tener una actividad muchísimo mayor en la defensa de sus derechos, en la defensa de sus problemas sectoriales y de esa manera nosotros que formamos el Producto Interno Bruto de Nicaragua podamos recuperar los espacios que nosotros hemos perdido, ya sea porque hemos tenido una gestión muy centralizada en COSEP o ya sea porque la crisis nos ha quitado esos espacios. COSEP necesita prepararse para un futuro. COSEP necesita cambios internos que lo proyecten hacia afuera y esos cambios internos, o sea, ese ordenamiento de la casa, ordenar la casa va primero. Ya nosotros hemos adquirido compromisos con nuestro Consejo Directivo, la máxima autoridad de COSEP, donde están representadas todas las cámaras, que necesitamos una reforma de estatutos para podernos adaptar a estas nuevas exigencias, no solamente por el tema de las exigencias modernas, sino porque las crisis nos están obligando. Las crisis generan oportunidades de cambio y yo estoy al frente de las personas que me apoyan abrazando ese cambio. ¿Modificaría el estatuto de la reelección en la presidencia del COSEP, don Mario? Y usted, si llega a la silla presidencial, ¿no se reelegiría por algún periodo adicional? Desde ahorita estoy manifestando mi total compromiso a no reelección y si en la modificación de los estatutos se acorta el periodo que me toca ejercer, ¿verdad? Y esa es la voluntad del Consejo Directivo, desde ya me sujeto a la voluntad del Consejo Directivo, en una estructura de no solamente COSEP como una ONG, no solamente COSEP como un brazo potente de la empresa privada. La máxima autoridad no está en el presidente, aunque hoy así lo parezca. La máxima autoridad está en manos de su Consejo Directivo, donde están representadas todas las cámaras. Así como el presidente de una junta directiva de una empresa comercial le tiene que rendir cuentas a la Asamblea de Accionistas, el presidente de COSEP le tiene que rendir cuentas a su Consejo Directivo y ese tema es un asunto a discusión en la renovación de los estatutos que viene inmediatamente después de las elecciones en septiembre. Don Mario, le agradezco por su tiempo y por la oportunidad de hacer esta entrevista con nosotros. Muy bien, muchas gracias Marco. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias.